Esta semana, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, asistió a la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, donde se aprobó el ascenso de 28 oficiales de las Fuerzas Militares y cuatro coroneles de la Policía Nacional. Hasta la base del Grupo Aéreo del Amazonas llegó la campaña del Correo de la Gratitud, donde el ministro entregó más de 600 cartas para los uniformados de la región. Asimismo, en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, DIBRI, el ministro y los altos mandos militares y de Policía entregaron 500 cartas del Correo de la Gratitud a los veteranos y a los uniformados en rehabilitación. Más de 104.000 usuarios de la Policía Nacional y sus familias ya cuentan con una nueva clínica en el sur de Bogotá, en la que se instalaron salas de cirugía, laboratorios, hospitalización, pediatría, cuidados intermedios, entre otros servicios. En un acto de reconocimiento de responsabilidad, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pidió perdón en nombre del Estado colombiano a la familia de Pedro Julio Movilla Galarcio. En la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el jefe de la cartera de defensa presidió la ceremonia de ascensos de 123 coroneles y capitanes de navío. Allí hizo un llamado a los uniformados para fortalecer su compromiso ético con los derechos humanos. Desde Briseño, Antioquia, el ministro Velázquez afirmó que gracias a las acciones de la fuerza pública, el Clan del Golfo no ha logrado tomar el control del municipio.